Muy buenas, vamos a grabar aquí un acontecimiento único. Dicen que se ha hallado muchísimas cosas aquí, en este abogero. Sobre todo, vais a ver ahora lo que va a salir. Esto es de una persona mayor que ha dicho que se metió dentro del agujero cuando iba... Y vais a ver ahora si es verdad lo que este hombre dice, que ha cogido oro y ha cogido de todo. Vamos a verlo. Bueno chicos, vamos allá. Madre mía, qué agujero. Es bastante profundo, eh. Sabe Dios lo que pueda ver aquí. Yo es que no quiero ni pensarlo. Madre mía, ¿estáis viendo lo que estoy viendo? Chicos, ¿estáis viendo eso? Hay que mirar lo que hay al fondo. ¿Lo veis? Como brilla. Yo creo que hay oro, eh. Yo creo que hay oro, eh. Vais a ver. Lo que hay que hacer por esta vida. Ay. Mirad. Esto lo estáis visto nomás aquí. ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo el oro? Ay, me voy a poner pancho. Buah. Esto antiguo, niño, tenían de todo. Qué rico. Madre mía. Esto es antiguo. Se ponía morado, eh. Todo pancho. Madre mía. Este tesoro. Bueno, chicos. Estupendo, vamos. Está rico, rico, rico. Bueno, chicos, esto es todo. Espero que os haya gustado el tesoro. Que se haya encontrado y se haya comido. Gracias.